Oye, yo te vengo a pedir que platiquemos lo nuestro Y hagamos una cita, una cita de amor Y en nuestra intimidad, cuando abandonos estemos y nuestros cuerpos se junten Te amo, llámame, no me dejes de querer y vivamos el momento Y cuando venga la calma y los dos reflexionemos y recordemos el pasado Que lo nuestro no puede ser, porque tú no eres mi mujer Y yo tan solo soy tu amante Si, en nuestra intimidad, cuando abandonos estemos y nuestros cuerpos se junten Te amo, llámame, no me dejes de querer y vivamos el momento Y cuando venga la calma y los dos reflexionemos y recordemos el pasado Que lo nuestro no puede ser, porque tú no eres mi mujer Y yo tan solo soy tu amante Y cuando venga la calma y los dos reflexionemos y recordemos el pasado Que lo nuestro no puede ser, porque tú no eres mi mujer Y yo tan solo soy tu amante